Saludos amigos y fuerte abrazo de su compa Fran de FutbolTuber Hay actualización en el tema y el entorno a las chivas rayadas de El Guadalajara Asegúrate de estar suscrito para que estés bien enterado del contenido Gracias por tu like y comenta tu opinión Amigos, información de Alex Ramírez, corresponsal, periodista de TV Azteca del Universal Deportes, del Informador MX Lanza este tweet, el cual lo estamos desglosando Y es la llegada de Jesús Corona dando el sí después de terminar el torneo Guardianes 2021 Y quien saldría de chivas sería Toño Rodríguez, lo buscarían a Comodo Bueno, primeramente, Chuy Corona Híjole, su edad, la verdad que ha atajado bien en este torneo con Cruz Azul Hay que decirlo así, alternando algunas jornadas con Sebastián Jurado Y bueno, Cruz Azul por ahí tiene porteros, tiene al mismo Gudiño, no Gudiño de Chivas Tiene a Gudiño y tiene al mismo jurado con el cual pueden solventar la portería de la máquina cementera Chuy Corona termina contrato, lo que recordamos Peláez platicó con él, dio el sí de acuerdo a Alex Ramírez Citamos la fuente Y Corona sería portero de Chivas ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que le quede uno, dos torneos a buen modo? ¿Creen que sea la solución en la portería? Porque Toño Rodríguez no cuaja en todo el torneo Gudiño, Raúl, ahora sí, no cuaja en todo el torneo Se han estado alternando, la riega a Gudiño, entra a Rodríguez, la riega a Rodríguez, entra a Gudiño Y Chivas cae en este bucle con los porteros Está la alternativa del tal Arangel, del tapatío que lo subas Incluso, si llegas en Corona, puedes subir al tal Arangel Y le buscas a Comodo al mismo Gudiño y a Toño Rodríguez Pero son suposiciones Vamos a borrar eso Toño Rodríguez Yo creo que sacando conclusiones en los últimos partidos de Chivas Del torneo y el repechaje Yo creo que Toño Rodríguez fue el mejor, ¿no? Con sus atajadas, con salvando el arco de Chivas Más allá de que Pachuca te apabuleó Porque Toño sacó otras que hubiera sido goleada de escándalo Allá en la Bella Irosa Cerró bien el torneo Cosa que ayuda a que Chivas le pueda encontrar algún acomodo a Toño Rodríguez Que no está en la lista de transferibles Pero son esos jugadores como Mayorga, como Mier, como Jesús Molina Como el mismo Fernando Beltrán Que no estaban en la lista Pero pueden tener algún acomodo Inclusive hasta el mismo Chicote Calderón Que se llegó a mencionar Pues Toño Rodríguez tiene la ventana abierta Al parecer Chivas para poderlo acomodar Así lo comenta este periodista Y pues nos va a quedar a esperar, amigos Pero se está moviendo mucho el tema En estas 24 horas Está dando un giro en torno a Chivas Muy cabrón de que se mueve, que se trae, que se dice Y eso es lo primero que tocamos en este video Ahora vamos a pasar, amigos, a platicar Sobre lo de Rodolfo Pizarro Que vendría a préstamo a Chivas Mucha página, fanpage Tanto en Insta como Facebook Han empezado a decir Que el Inter de Miami Pues no cuenta En sus jugadores ya franquicia Con Pizarro Y le buscarían un préstamo Y una vez más Vinculan a Chivas Como los rumores Y todo este tema Pizarro no va a venir a Chivas Más allá de que el Inter diga Órale Se los presto Nomás cubran su sueldo ¿De dónde va a sacar Chivas La marmaja Para pagar el sueldazo De Pizarro Gana el triple De lo que ganaba en Chivas Gana una lana más De lo que llegó a ganar en Monterrey Que ya era Que ya era Ganar más que en Chivas Entonces Imposible, hermanos Si tienes que seguir costeando Un sueldo elevado Como el de Bucetich Tienes que costear El sueldo elevadísimo De Peralta Tienes que costear Otros elementos Que siguen ganando muy bien Y el tema está complicadísimo Vuelvo al punto Pizarro Lo vuelven a acomodar No No va a venir Es muy difícil No imposible Pero es muy complicado Ya quítanselo de la idea Viene con un nivel Muy bajo Pizarro Y si viene No es la gran solución La posición está cubierta Por Alexis Vega Es extremo por izquierda O que juegue de media punta O demás O sea Pizarro No se necesita en Chivas Actualmente Mucha gente dice Chivas necesita Pizarro Y Pizarro necesita Chivas Yo creo que Pizarro Necesita más a Chivas Que Chivas al mismo Pizarro Agradecido por su nivel Mostrado su profesionalismo Pero actualmente Señores Los billetes están escasos Y gastarlos en Pizarro No es buen negocio No es buen negocio Aunque venga préstamo Cubrir su sueldo Ya es un lana Pero en fin Ahora amigos Información de Gerardo Martínez De Imagen TV Corresponsal en Guadalajara Confirma y afirma Que Eric Aguirre Es el primer refuerzo De Chivas Tema complicadísimo Ya lo hemos platicado Todas las vertientes Que hay en este tema De Eric Aguirre Que si Fernando Beltrán Y Mayorga préstamo Que si Mayorga En venta definitiva A Pachuca Pero el nene Beltrán Va prestado Que si Chivas Tiene que comprarlo Y un porcentaje De la carta Se lo quede Pachuca Para una próxima venta Hay muchos Supuestos En el supuesto De Gerardo Pues comentó Que Como un jugador De Chivas Entonces La vertiente Se abre ahí De que O es el nene O es Mayorga A Pachuca Y un préstamo Dice un jugador Pero Complicado Que Pachuca Te quiera cambiar Peló a peló Uno y uno No lo veo posible así Pachuca jamás Da pasos sin guarache Lo hemos comentado Un sin fin de veces Pero Pues queda esperar amigos Por un lado Lo confirman Por otro lado Lo desmienten Por un lado Ya se echa la llegada De Aguirre Por otro lado Dicen No No va a llegar a Chivas Muy movido Y se terminan Contradiciendo los mismos Periodistas Pum pum Un día tras otro Dicen una cosa Después dicen otra Dicen una cosa Después dicen otra Y pues ya Lo único que hacemos Es traer el update La actualización Y lo que pasa hermanos Como fans Nos queda esperar Y ahora amigos Hay que platicar Sobre Blanca Félix Hay que hablar poquito A la femenil Se lo merecen Las chicas De Chivas femenil Que están en la final Ante Tigres Se siente orgullosa De defender El arco de Chivas Defender los colores De Chivas Una portera Una portera que ha sido Muy regular Una portera que ha estado En las buenas En las malas Y en las peores Con Chivas Campeona Del fútbol femenil Que se ha mantenido Al margen Torneos buenos Torneos medianos Partidos buenos Partidos malos Sí pero Una portera muy regular De esas que se agradece Estén siempre Defendiendo los colores Del rebaño Así que pues mucha suerte Para el lunes La final de vuelta Saquen la casta Licha Cervantes Está recuperada Como dato Y pues va perdiendo Chivas femenil Así que pues a meterle Con todo Se puede ganar En el universitario Porque no Y pegarle al favorito Que son las chicas De Tigres Y vamos a terminar Amigos Sobre los transferibles Jesús Bernal Comentaba para ESPN Y para su canal De YouTube Que complicado No se ha encontrado Acomodo Recuerden que Pues son jugadores Que algunos Ni siquiera ya están En Chivas Los que más resonan Por ahí Es Ronaldo Cisneros El caso de Oscar Macías Exxon Torres Es de lo mejor Acomodadito que puedes Estos últimos dos Pues se supone Que van como préstamo Así lo dejó entrever Michele Año Para tener más minutos Y que mejor Que en la Liga MX Porque no se los da Chivas Caray Pero pues bueno El tema va así Es lo que se está moviendo Veremos que se actualiza Que se actualiza Perdón Que se dice Abrazo de su compa Frank Cuídense mucho compas Ánimo